... ...hace unos días se llevó a Comisión de Infraestructura... ...una modificación de las partidas presupuestarias... ...que corresponden también al área de infraestructura... ...es simplemente cambiar dinero de un sitio a otro... ...pero dentro del área de infraestructura... ...y esas partidas existen, están ahí... ...y están contempladas en los presupuestos del año 2014... ...con el Plan Provincial de Obra de 2014... ...se adoptó la decisión de asfaltar Avenida España... ...por el deterioro que presenta esa gran avenida... ...que da entrada a Linares, de la estación de Linares Baeza... ...se adoptó pues la decisión de, como digo... ...de asfaltar Avenida España y otras calles de Linares... ...así como también su partida correspondiente... ...a la estación Linares Baeza... ...que también le corresponde en el Plan Provincial... ...pero claro, el dinero del Plan Provincial... ...sólo da para asfalto... ...y hay que rehabilitar y hay que urbanísticamente... ...dotar a la Avenida de España de unas zonas... ...que estén dentro de la legalidad urbanística... ...que existe actualmente para el tránsito de peatones y de vehículos... ...entonces tenemos que hacer lógicamente... ...unas obras previas a ese asfaltado... ...que corresponde al Plan Provincial... ...aproximadamente me parece que son 115.000 euros... ...lo que vamos a necesitar para materiales... ...para acondicionar esa avenida de España... ...en cuanto a bordillos, acerados... ...que eso sale de la partida presupuestaria del Ayuntamiento... ...y el Plan Provincial de Obras... ...que se destina todo a asfaltado de esa avenida... ...y otras calles... ...tenemos hasta el mes de marzo para hacer más... ...¿y está previsto ya... ...sí, claro, ya se ha aprobado hoy... ...lógicamente en el pleno se ha aprobado esa modificación... ...pues entonces vamos a empezar prácticamente de inmediato. Gracias. 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 Gracias.